Música Buenas, mi nombre es Mercedes Young y soy la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay y hoy voy a tener el placer de introducirlo a algo muy, 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 muy especial. Sabe que a veces uno se come el bistec y se come la papa y después se come el potter. Este va a ser el potter. Algo muy especial que tenemos y estoy muy agradecida de tener esta compañía como miembros de la Cámara de Comercio Hispana. Pero primero quiero invitarlos a que nos conozcan, a que sean parte del movimiento grande que estamos teniendo en la comunidad y pueden llamarlos al 813-867-3550 o pueden buscarnos en www.tampahispanichamber.com y pues muy especial y nuevos miembros de la Cámara de Comercio. Así que vamos a comenzar contigo. Y yo me llamo Juliana López. Yo soy la directora de finanzas de Tampa City Ballet. Yo me llamo Paula Núñez y yo soy la directora artística de Tampa City Ballet. Tampa City Ballet. ¿Estás viendo por qué le decía que le iba a hacer postre? El entretenimiento es el postre. Así que esto, ¿cómo nace la idea de crear una compañía de ballet y danza de teatro ENTA? La idea nace casi como orgánicamente porque yo soy un faculty de la Universidad de South Florida. Es un programa, la universidad tiene un programa de danza muy, pero muy importante. Es top 10 en los Estados Unidos, nacional. Y por supuesto se gradúan muchachos y muchachas todos los años de un talento increíble. No solamente como bailarines, pero también como coreógrafos. Aquí de la Universidad de la Universidad de USF. Nosotros tenemos en Tampa, no solamente la Universidad de USF, tenemos magníficos estudios de danza. Tenemos también el programa de HEC, el programa de UT. Hay muchísimos programas de danza. Y anualmente se gradúan muchachos, por supuesto, de todos estos programas. Y vi la necesidad porque no veía, los muchachos se bajan de Tampa para buscar trabajo. Y por muchos años los vi yéndose y yo así, Dios mío, con las semanas. Y entonces, un producido aquí para que se vayan. Para que se vayan. Entonces, tenemos un estudio para enseñar niños, que abrimos ya hace en el 2002. Y allí empecé a abrir ese estudio. Fue como muy orgánico. Abrimos el estudio porque muchos de estos muchachos son muy buenos coreógrafos, contemporáneos. Y empezamos a crear trabajo. Simplemente fue como, vamos a crear trabajo y vamos a ver qué pasa. La historia de Tampa es bellísima. La historia de Evo, la historia de Frida Kahlo. Entonces, empezamos a hacer mucho research, por supuesto, y ver que había muchas historias de las cuales podíamos hablar. Y empezamos a crear trabajo. Por supuesto, después de crear trabajo, esto fue en el 2018, empezamos a ver que el trabajo habría que presentarlo porque era un trabajo de mucha calidad. Y así abrimos nuestro primer espectáculo en el año 2018. A finales del año 2018, y fue un éxito total. Yo creo que fueron como aproximadamente 20 minutos de aplausos con la gente para. O sea, que hay una necesidad de ballet. Hay necesidad de arte en Tampa. Y nos dimos cuenta que el público estaba feliz, emocionado, porque es arte. Y es entertainment, pero es arte al mismo tiempo. Los muchachos muy bien preparados, mucha técnica. Nosotros los preparamos a ellos clásicos. Y después, por supuesto, también tienen entrenamiento contemporáneo. Al darnos cuenta de que eso fue un éxito, hicimos nuestra segunda producción que se llama Seven Avenue and Evo. Por la historia de Evo. Los inmigrantes que llegaron a Evo. Italianos, españoles, cubanos, todos a trabajar. La unión que hubo tan bonita en ese, pues hace cien y pico de año. Y así empezamos a crear y la compañía se creó básicamente de una manera orgánica. Y en serio, de una manera bonita. Golpen que estoy con la garganta. Pero aquí vamos a echarle adelante. Porque es importante para Tampa, City Ballet, el ballet contemporáneo y las colaboraciones. Bueno, yo considero que es importante porque el ballet contemporáneo te puede traer historias de hoy. Sí. El ballet clásico también es muy importante porque, de alguna manera, pues respetamos, ¿verdad? Lo que es un arte de hace más de 300 años. Y es bellísimo. ¿Quién no quiere ir a ver un Nutcracker o un Swan Lake, verdad? Pero yo considero que hay mucho lenguaje y hay mucho que hablar. Y yo considero que la danza debe ser un medio de comunicación fuerte y real. Entonces, yo digo que nosotros somos los periodistas de la danza, del arte, ¿no? Entonces, a mí me parece que el ballet contemporáneo te mantiene activo y te mantiene en el momento. Para nosotros es muy importante, para mí como coreógrafa, es muy importante crear historias que son reales, que son válidas, que puedes hablar sobre cosas lindas de la vida, pero también sobre cosas fuertes de la vida, ¿no? Y estarán al tanto de lo que va pasando humanísticamente, ¿no? En el mundo. Y la gente le encanta. La gente le encanta. A mí me encanta. Y nada. Ay, yo es la hora de ir al show. No. Acabamos de tener un show intercesivo en el cuatro pisos del Cuban Club. Todos coreografiados, un inmersivo, un proyecto inmersivo donde la audiencia fue parte del espectáculo y la gente fue tan, o sea, estaba tan feliz de poder ver cómo la danza ha avanzado, cómo la danza también cambia, ¿no? Y es una coreografía contemporánea. Una de las cosas cuando estamos hablando de colaboraciones, que ustedes como miembro de la Cámara de Comercio, uno de sus beneficios es que siempre antes del 20 o 25 del mes, mandan los flyers de lo que van a estar haciendo el mes que viene para que salgan en el newsletter. El newsletter de la Cámara de Comercio no es solamente para miembros, es abierto al público. Usted puede ir a TampaHispanicChamber.com y anotarse para recibir el Retro Newsletter. Perfecto. Así que ahora mismo tenemos más de 2,500 personas que reciben el newsletter el primero del mes, todos los meses. Así que espero no perderme otro show. Sí. No lo matan, por favor. Espero no perderme otro show. Claro. No sé si tenía que ser uno de sus beneficios. No, pero increíble, ¿no? Que podamos tener esta plataforma tan positiva y que colaboremos uno con nosotros definitivamente. Muchos de nosotros experimentamos como yo, el ballet en mi país. Y venimos aquí y tener detrás de un ballet una cultura hispana. Sí. Y le da un sabor. Es como el que tira una sopa y le tira el cilantro. ¿Sabes? Sí. Le da un sabor, el sabor de nosotros. La pasión. Sí, la pasión es distinta y más fuerte. ¿Cuáles son los beneficios del estudio de la danza clásica en jóvenes y las clases de movimiento adultos? Sí. A ver si compartimos que están. Claro. Bueno, para los jóvenes les cambia la vida. Trabajamos mucho con niños que están en riesgo en comunidades urbanas, que no tienen forma ni apoyo de sus comunidades, ni a veces de amigos, de padres, y llegan a nuestras puertas. O sea, si nosotros le damos una guía o una forma de conseguir carrera y una forma de creer en ser mismo para echar para adelante, para seguir para adelante. Le enseñamos atención a detalles, valor de persona misma y cómo triunfiar en una economía como la de nosotros, especialmente en su especialidad, que es la danza. Y también le damos hogar, le damos familia y le damos un lugar donde pertenecen y se sienten vistos y un plataforma para que presenten su arte y para que la gente oiga su voz. Exacto. Eso es muy importante y más después de lo que hemos pasado a nivel mundial como humanos. El toque humano, definitivamente, eso no tiene precio. Sí. ¿Cómo el arte beneficia a la comunidad y cuál es el impacto directo en nuestra ciudad? Bueno, para nosotros, directo es la comunidad. Nosotros somos todo de comunidad. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos entregar y apoyar? Y nosotros dos venimos de becas. Entonces, para nosotros es tan importante echar eso para adelante y pagar eso para adelante. Y los muchachos que trabajan con nosotros que han pasado por el programa siempre regresan y le encantan seguir apoyando a los niños que vienen en la próxima ola. Entonces, ahorita tenemos, yo creo que son 35 niños que han graduado y les salen becas para ir a la universidad completamente paradas. Que igualmente, no, también tienen que salir y ser cada cual bailarí. Tenemos que graduar y son doctores, ser ucaños, abogados, gente de comunidad que quiere ayudar. Es que el arte nos enseña a expresarnos. Por eso es que no me sorprende que digas que no necesariamente van a ser bailarines. Y también nos enseña disciplina. Nos enseña cómo conectarnos también, primero con uno mismo y después con el mundo. Así que no me sorprende en realidad esto y me parece que es una labor bien linda. ¿Qué se necesita para tener en Tampa una compañía a nivel de Sarasota Ballet, Miami City Ballet o Orlando Ballet? Sí, es increíble que no podamos decir que Tampa City Ballet está al mismo nivel de verdad de Sarasota Ballet. Porque yo creo que para Tampa ha sido como muy nuevo la creación de una compañía. O sea que estamos ahí todavía. Todavía. Eso es todo. En mi país se dice darle tiempo al tiempo. Dale tiempo, sí. Estamos luchando, estamos luchando. Yo creo que Sarasota tiene mucho apoyo. Tiene mucho apoyo de la ciudad. Tiene mucho apoyo también de personas que se mudan del norte y vienen a vivir a Sarasota. Y están acostumbrados a apoyar el New York City Ballet, el Boston Ballet, San Francisco Ballet. Y yo creo que Tampa es una ciudad distinta. Tampa es una ciudad joven. Es una ciudad que ahora también se está como llenando de gente joven en tecnología. Y es una ciudad muy joven. Y ha sido prioridad, creo que ha sido más en deporte. Pero yo creo que Tampa City Ballet le iba a abrir las puertas. De Tabla están. Comentario, no sé si ustedes saben. En esta ronda, cuando la mayor, Castery, ella, una de las cosas que aprobó, porque nosotros, la Cámara de Comercio, aprobamos los Power Stories, y ellos tienen fondos de esta ciudad, de parte de los taxes de nosotros, para apoyar. Así que, ahí estoy sembrando las semillas. La mayor apoya a esta Cámara de Comercio 100%. Así que, para que lo sepan, nosotros tenemos como miembro del board, representante de la ciudad, representante del condado. Así que, es muy importante que, entre miembros y miembros, el 5 de diciembre, vamos a tener el reporte anual de la Cámara de Comercio, que van a estar cordialmente invitadas. Y también es un network de miembro a miembro. Claro. Es muy importante, porque todo lo que nosotros, al menos yo como líder, cuando yo necesito hasta para limpiar mi casa, para pintar, para el techo, para asegurar la Cámara, yo busco primero un miembro de la Cámara de Comercio. Así que, quiero que sepan que tienen una nueva familia. Y es muy importante que vengan el 5 de diciembre, porque así nos vamos a conectar entre todos. Todos van a compartir lo que hacen, donde están ubicados, traigan sus tarjetas, traigan sus panfletos, porque va a ser muy importante. Al menos yo, mi familia, todos los años, en diciembre, vamos los cuatro al estrés a ver una obra en Broadway. Sí. Todos los años por 10 años. Así que, ¿por qué no ir a Bali? Exacto. Exacto. Bueno, lo que no se sabe, como lo que no se ve. Así que, sí, me gustaría que viniera, porque quisiera que la voz de ustedes vaya donde sus manos no pueden ir. Mucho más allá, ¿verdad? Porque tú vas a salir en el aire a nivel estatal. Así que, es muy importante. Y le tengo otra preguntita. ¿Cómo podría el público que se escucha, que no se escucha, formar parte de la consolidación de una compañía de ballet profesional en tan? Ah, bueno, tú nos has ayudado cantidad. Y está, yo diciéndonos todo, todas las maneras que tenemos para comunicar. Yo creo que es comunicación. Sí. Yo creo que es comunicación, saber más, saber realmente que una compañía de danza puede traer más interés en los turistas. Pues, bueno, yo le voy a hablar también económicamente los beneficios, ¿no?, de tener... Exacto, sí. Solamente cuando hay un programa, por ejemplo, no solamente que la gente viene a ver este programa y se van, la gente planea su noche. Sí, claro. Tiene que pagar para estacionar el carro. Tiene que comer. A veces dice, ah, vamos a comer antes o comemos después de la función. Exactamente. A veces le traemos negocio al restaurante, le traemos negocio cuando vienen y le pagan al señor del ballet, ¿cierto? También cuando vienen al teatro mismo, hay teatros aquí que ni se usan. Sí. Y que hay lugares que se olvidan, edificios que son olvidados, que siempre nosotros entramos y le damos alma. Bueno, gente viene y visita partes de Tampa que no sabían que todavía asistían. Entonces, es muy bonito traernos solamente económicamente un awareness, por decir, pero también para desarrollar. Es que trae un despertar. Exacto. Y, hermano, yo viajo mucho y cuando voy a un lugar, planeo, le pongo el app para buscar los restaurantes, pero busco qué está alrededor. Porque nosotros somos uno de los números uno de los países, de los estados turísticos. Y el ballet es parte crucial. Exacto. De lo que es el desarrollo y el impacto económico. Esta es una de las ciudades más progresivas ahora mismo a nivel de todos los Estados Unidos. Tanta gente que se está mudando para acá, la vivienda, y el estilo bien metropolitano que tenemos. Y tener ballet es como el blanco con el arroz. Exacto. O sea, que una cosa va automáticamente con la otra. Sí. Y también, por ejemplo, nosotros sufrimos muchísimo porque tenemos ahora mismo un elenco de bailarines que es espectacular. La gente que fue a nuestra última función no podía creer la calidad porque no están acostumbrados a ver los bailarines de alto calibre que tenemos ahora. Sí. Pero, por ejemplo, nuestros bailarines no tienen un salario porque todavía Tampa City Valen no tiene un budget para ellos tener un salario. Exacto. Entonces, en estos momentos todavía tenemos que trabajar con sponsorships y con ayuda, ¿no? Para poder de verdad formar un budget para que esta compañía pueda tener sus bailarines profesionales porque eso es una gran diferencia. Yo les digo que yo personalmente les aconsejaría que hicieran una propuesta a la ciudad. Sí, lo estamos obligando de pagar al servicio. Y por medio de la cámara pueden llegar. Perfecto. Sí. Pueden llegar definitivamente a lo que son los comisionados porque ellos son lo que aprueben. En realidad, el budget para el desarrollo económico. Vamos a tener un almuerzo el año que viene con la compañía que está encargada del desarrollo económico de Tampa. Y me gustaría que ustedes lo conocieran definitivamente porque sería un buen budget que lo necesitamos. Y yo estoy de acuerdo con el público que nos ve. Lo sabe así que si pudiera compartir, como pudiéramos comunicarnos con ustedes, cómo podemos ver lo que viene, las obras de ballet, por favor, si nos da el website y el número de mi tiempo. Sí, www.tampacityballet.org. Si nos quiere visitar en el web o también en Instagram, tenemos bellas informaciones. Es tampacityballet underscore en Instagram. Y el teléfono es 813-558-0800. Y nosotros tenemos ahora seis funciones de Nutcracker, del Cajar Nueces. Tenemos casi todo. Espero que no se le manden unos tiquetes de cortesía a la Cámara de Comercio. Definitiva. Pero si necesita voluntarios, hay que besar. Sí, sí, nosotros apoyamos en muchos de los grupos aquí de artes. No sé si saben, la Cámara de Comercio hace muchos años. Le voy. Sí, como miembro de la Cámara, una de las primeras cosas que yo fui invitada fue a una obra de artista aquí locales. Qué maravilloso. Así que me alegro mucho, Paona, que hayan venido. Me alegro mucho que hayan venido. Si hay algún mensaje que quieren dar en el momento. Sí, por favor, que nos apoyen. Para nosotros es un gran, gran honor servir esta comunidad y ser parte de esta cultura, de la comunidad hispana. Y yo sé cómo la cultura es tan importante para nosotros, como una cultura entera, una cultura entera hispana. Y para enseñar y para desarrollar esto aquí en Tampa sería magnífico. Y, Paola, yo diría que apoyemos el arte. Apoyemos a nuestros jóvenes. Porque así como nuestros jóvenes a veces consiguen en los deportes o en las ciencias, su vida a veces lo consiguen en el arte, en una poesía, en ser escritores, en ser pintores, músicos. Y aquí estamos nosotros que debemos apoyarlos. Porque cada día hace más falta que nuestros jóvenes tengan una razón de existir, una razón de vivir, un meaning con sus vidas. Y nosotros hemos visto muchas veces cómo ellos los descubren y ellos quieren dar a cambio a su comunidad. La realidad se convierte en algo bellísimo, es un círculo de vida que es precioso. Ellos estudian primero y luego quieren dar a cambio. Y es una maravilla cómo realmente estos jóvenes cambian. Y cuando ya es jóvenes se refiere a jóvenes de corazón, a jóvenes de espíritu. Yo me considero joven. Sí, en inglés. Por supuesto. Así que, pero muchas gracias por ser parte de una tremenda comunidad. Y aquí estamos para servirnos unos a los otros. Y espero verlas el 5 de diciembre. Muchas gracias y que la pasen muy bien.